Viví la Copa América Chile 2015 con la más alta definición de imagen y sonido. De 11 de julio al 4 de julio, mirá los partidos gratis y en HD por la TDA. ¡Vamos Argentina! Si querés saber cómo sintonizar la TDA, llama al 0800-888-0832. ¡Argentina se ve mejor! ¡Gracias!